Oh Dios mío Esto no es bueno Es complicado Es que igual Yo ya había dado por sentado Que posiblemente ya no vamos a tener clases online Pero la situación se complicó Y ahora nos dijeron ¿Sabes qué? Profesores empiecen a dar clases online Porque existe la posibilidad De que ya culminemos el ciclo de esta manera Nosotros vamos a pelear Por al menos que nos den chance De ir al laboratorio a terminar las prácticas Bueno, Dani ya se conectó Néstor, no le llegan mis mensajes Anteriormente les había mandado un mensaje por Discord Para que pudieran integrarse a la clase Creo que se los envié desde el No sé cuándo Los envié desde Desde el 14 ¿Cuándo fue el 14? El jueves de la semana pasada Pero Dije, bueno Ya todos están en el Discord Seguramente les va a llegar un mensaje Pero no se me ocurrió Que tal vez Por el hecho De que posiblemente Ya no tuviéramos clases Borraron la aplicación O Cosas como esa Y Ahorita mejor acabo de enviarles un correo A todos de nuevo Para recordarles Que vamos a regresar a las clases online Debí hacerlo desde el principio Para que Hubiera Tenido contacto De varios medios Para enterarse de la situación Bueno Pues ahora la cosa está así Voy a ajustar un poquito mi micrófono Ahora entiendo por qué de repente No me escuchaba Lo siento Ay Dios No, todo bien No, cerrar Discord No Solamente quería esto Vámonos por acá Vámonos por acá Hola Leo Pues así está la cosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me gusta Me hago más tonto De lo normal ¿Por qué? Porque Buscar por mi cuenta De repente Se te va el audio Y no te escucho Y te escuchas Medio robótica Así como que Como si No tuvieras Buena conexión Internet de chafa ¿Qué? Internet de chafa No Qué bonito, ¿no? Ahorita que Tenemos clases en línea Tener un internet Malo No, eso es triste ¿Qué proveedor tienes? Abre No, man Ni siquiera alcancé A escuchar Megacable Megacable ¿Pero no tienes Fibra óptica? ¿Qué? No, ¿verdad? No tienes Fibra óptica No, no tengo Óptica Triste Triste ¿Qué? ¿Qué? Pues Al menos El stream Si lo puedes ver bien Chicos Ya tienen acceso A la pizarra De aquí A esta pizarra Creo que los envié Por correo O si no Se los dejo En el Discord Una Una pregunta ¿Qué hardware Tiene su computadora? Uh-huh Que Y que este También que Que disco duro Tiene tarjeta de video Que memoria RAM tiene Hola Néstor Ya llegó Néstor también Ahorita están conectados Desde su laptop O desde su teléfono A la llamada Ok Néstor me estás trolleando ¿Verdad? Está bien Sí, es cierto Eso es parte del hardware Pero Sabes perfectamente A qué me quiero referir O a todo Bueno A lo que quiero llegar Es que por favor Descarguen esta aplicación Si tienen Windows 10 Sería perfecto Microsoft Whiteboard Con esa aplicación Yo les voy a pasar un link Ah, perfecto 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 Mira Entonces Yo les puedo copiar Este link Eli por favor Accede a ese link En teoría Vas a poder entrar Al mismo A la misma pizarra En la que yo estoy trabajando Estoy trabajando A la misma pizarra En la que yo estoy trabajando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo abrir la pizarra. Dile al que te invito que lo vuelva a ver. Quizá que le diga al que me invito. Ok, a ver. Lo activé de nuevo para compartir. ¿Me sigue escuchando la próxima? Sí, sí te sigo escuchando, sí te escucho. Ahí está. Ya copié de nuevo el vínculo, el link. Ah, y ahí está. Lo volví a enviar, inténtalo de nuevo. Sí. 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 No. 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 ¿Qué les dijo esta vez? ¿Qué? Ajá, alguien se pudo conectar ¿Quién es LR? Perfecto Mira, para poder escribir en el pizarrón Bueno, ahorita que alguien más se pueda meter Porque si tú ya pudiste ingresar seguramente los demás también van a poder ¿Los demás ya pudieron ingresar? Está... Dice, estamos abriendo la pizarra Oh, perfecto Ah, ya ¿Qué pasa? ¿Quién es el que tiene la foto coqueta? No puedo ver quiénes están... ¿Con quiénes estoy compartiendo la pizarra o qué? Ok, auxilio Ok, ya veo dos personas ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mira Ya le estás moviendo ¿Puedo entrar a mi cuento? Dios mío, voy a cerrar el navegador Esto está muy mal Entre la RAM y el... Perdón, entre el... Entre el software que utilizo para poder transmitir Y el... Chrome Se come en mi RAM Bien, bien feo Bien, bien feo ¿Qué más falta de conectarse? ¿Me escuchan? Yo sí te escuché sin problemas. ¿Ya le escribí a Pablo? Si le comprobé a Pablo, va a correr esto sin problemas. ¿Qué pasa? ¿No te deja? ¿O qué dice? Dios mío, tu internet es demasiado cuestionable, Eli. Ah, es que tengo un problema con mi cuenta de Microsoft, entonces voy a agregar eso para poder entrar a la... ¿No tiene su contraseña? Ah, es que... No, es que usaba... Tengo la cuenta que era de mi hermano. Entonces, mi número de celular, pero la cuenta de mi hermano... ¿Puedes entrar con esa cuenta? Tienes que hacer otra... Tengo que borrar... Arreglar eso. Sí, tienes que desvincular la cuenta de tu hermano de tu computadora, accediendo a la cuenta de tu hermano y a todos los dispositivos que tiene activos. Entonces, borrar el dispositivo que corresponde al nombre de tu computadora, vincular una nueva cuenta de Microsoft que va a ser la tuya y decirle al sistema operativo que esa nueva cuenta de Microsoft va a ser la correcta para poder administrar todas las demás aplicaciones y posiblemente loggear en cada una de las aplicaciones que ya alguna vez manejaste con Microsoft. Pero para eso necesitas la contraseña del correo de tu hermano para poder quitar del dispositivo su cuenta. Es que sí, tengo la contraseña del correo de mi hermano. Todos los dispositivos que tengo, que solamente es celular, ya tienen... está organizado con la cuenta de Gmail. Pero aún cuando descargué la aplicación, este... no me aceptó esa cuenta de Gmail porque esa cuenta ya tenía una cuenta en Microsoft. Y entonces dije, ah, pues le pongo mi celular y ya voy a poner mi celular. Se vinculó con el celular, entonces no sé qué pasa. O sea que vas a tener que crear otra cuenta de Microsoft para poder acceder a la pizarra. Aquí en mi laptop tengo mi cuenta de Microsoft. No sé cuál. Rayos, qué rollo. Tres más... Eres un caso, Eli. Mi plan, mi plan del día de hoy es hacer un repaso de todo lo que ya vimos. Y por eso quiero que se integren en la pizarra para que puedan trabajar y yo ver qué es lo que hacen y decirles, oye, este, te faltó esto, o este, te saltaste este paso, o vas bien, vas bien, vas bien. Esa es mi intención el día de hoy. Así es que, miren, les voy a poner un nuevo ejercicio y en ese nuevo ejercicio hay que obtener las ecuaciones de estado. Después de obtener las ecuaciones de estado, hay que aplicar la última estrategia que vimos para poder obtener la función de transferencia a través de las ecuaciones de estado. Sí es un proceso un poco largo y precisamente porque son dos horas, dije, sí nos da tiempo. No, mañana eran las dos horas. No son hoy, ¿no? Es hoy. ¿Es hoy? Sí. No me estés confundiendo. Ay, rayos, me confundí de aquí, señor. Pero por favor. Ay, alguien se salió. Salía. ¿Quién se salió? ¿Leo? Ya, ya se conectó Leo de nuevo. Dani, ¿tú no puedes conectarte? Ah, y por ahí vi que se unió Pedrito otra vez, ¿no? Pablito, 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 perdón, Pablito. Pablito, háblame. ¿Tienes micrófono, Pablito? Aquí estoy, profe. Hola, oye, te pido un favor. Tienes Windows 10, ¿verdad? Sí. Perfecto. Por favor, descarga esta aplicación. Ve. ¿Lo escribí en general? No, Dani, no puede. ¿Por qué no puede? Esa, descárgala, por favor. Pablo, te voy a cambiar el nickname solamente para este servidor. Solo para este servidor. Para los demás servidores vas a tener tu nickname correcto. ¿Cuál es tu primer apellido? Berserker. Cárdenas. Sí, no hay problema, profe. Este. ¿Es con acento en la A y Z al final? O con S, o sin acento. O con S, pero con acento, o con Z. Con acento en la A y con S al final. Ok. Ahí está. Desde ahora, te llamarás Gloria. Digo, Pablo Cárdenas. Este, solamente en este servidor, en los demás servidores vas a seguir siendo, siendo tú. Dice que tengo un problema para abrir mi cuenta. No. Otra vez el mismo problema. Bueno. Su tarea será arreglar el problema de sus cuentas de Microsoft para poder acceder al Microsoft Whiteboard. Estoy a... ¿Qué? ¿Qué? Está bien. Menos. Entonces, este, Pablito, en lo que terminas de instalar esa wea, vas a utilizar el siguiente link para poder ingresar al Microsoft Whiteboard que estoy utilizando en este momento. Tanto Leo como Néstor ya estarán en el Microsoft Whiteboard y ya pueden editar la información que se encuentra aquí. Nada más les pido un favor. Jamás, jamás, nunca, nunca, para siempre, siempre vayan a darle al borrador dos veces y le den a borrar lienzo. Porque se va todo. Todo lo que hemos escrito. Qué bueno que me avisa, profe, estaba a punto de hacerlo. No, no lo hagas porque se muere todo. Toda la información que estábamos escrita se muere. Ah, no. Ok. Lo único que no sé es cómo ajustar el tamaño al que yo quiero. Dale, mira, si le das doble clic, vas a ver todo lo que está escrito. Ajá. Si le das doble clic a una sección cuando está pequeño o algo, te vas a ir a esa sección en el zoom del 100%. Si quieres hacer un poco más de zoom o un poco menos de zoom, hazlo con el scroll del mouse. Ah. Ajá. Y por ejemplo. Por eso digo que. Si hiciste el scroll del mouse y te quedó medio raro, le das doble clic al área donde quieres trabajar y te va a llevar a la parte grande y luego le das doble clic y ya te lleva a llevar allá. Muy bien. Muy bien. En mi caso yo tengo un lápiz digital de entrada, ¿no? Con una tablet, cosa que me apoya mucho, pero en el caso de ustedes, Eli, tú tienes una, ¿no? Sí. ¿Puedes usarla? Ah, qué chido. Sí, pero estoy arreglando mi problema. Oh. Bueno. Ay, ya la desbloqueé. Y nosotros, simples mortales, que tenemos que usar el mouse. Con el mouse, con el mouse, escribir con el mouse, efectivamente. Si tuviera una pluma touch, usaría el mousepad de la lab. Ah, sí, con eso. Sí, chido. Pero no tengo una pluma touch. Mi pluma, mi pluma de, de este, cosa no funciona como ni mousepad. Ah, ¿no? No. Solo funciona única y exclusivamente encima de la tableta. Qué fresa. Sí, qué tristeza. ¿Alguien ha visto mi pluma? ¿Namazon, tal vez? ¿Nos demonios dejé mi pluma? Ah, ya la encontré. ¿No la tienes en tu oreja? Eso pasa mucho. Ah, estaba en, entre mis apuntes. Ok. A ver, ¿dónde puedo hacer el restante? ¿Dónde puedo hacer? ¿Dónde puedo hacer el restante? ¿Dónde puedo hacer el restante? Ok. ¿Dónde puedo hacer el restante? Mmm. Mmm. Pero no va a estar tan largo el ejercicio al menos, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar todos Ya casi, ya casi Pedrito, ¿ya descargaste? Pablito, Pablito, perdón ¿Ya descargaste la aplicación? No Es que tengo, acabo de hablar con un alumno que se llama Pedrito Ya, ya la tengo ¿Qué procede? Dale click a ese link que está en el chat de general Para poder hacer que tengas acceso a la pizarra en la que estamos trabajando Ok, ya le di click Te va a dar un mensaje que dice Accediendo a la pizarra No, se murió el internet de... Estamos perdiendo gente Sí, se murió el internet de Eli Y Dani está conectada en sus dos cuentas, en la de la compu y en la del teléfono Para más placer Sí Supongo Para más placer Sí, yo también Oye, no se nos fue Leo también Conexión terriblemente inestable No Conexiones feas, ¿no? No Venga Voy rápido por unas galletas, no me tardes Vame, tres unas, por favor Sí, profe Te la mando por Amazon Ahí vengo Vale Eh, ya vi Ya accediste Pablo Perfecto Perfecto Creo que con ustedes tres ya podemos empezar al menos ¿Dónde están? Nada más me preocupa Nelly y Dani Que creo que no están ni siquiera conectadas O al menos no están en la llamada Dani está como conectada pero no está en la llamada No sé si Dani estará viendo la transmisión de Twitch O-moo-moo-moo Bien, miren, mi intención es la siguiente. Gracias por ver el video. A ver, no, no, un poquito más sencillo, no, con ese ya. Voy a seleccionar un área de trabajo en el cual podemos trabajar hacia abajo sin problemas. Vamos a trabajar aquí. Y en este punto tenemos este circuito aquí. Lo que debemos hacer es encontrar las ecuaciones de estado de este circuito. Si tenemos un V-out en el capacitor y aquí el voltaje de entrada. ¿Va? ¿Se acuerdan cómo encontrar las ecuaciones de estado? ¿Se acuerdan cómo encontrar las ecuaciones en el espacio de estado? ¿Se acuerdan cómo encontrar las ecuaciones en el espacio de estado? ¿Se acuerdan cómo encontrar las ecuaciones en el espacio de estado? ¿Ya estamos todos? Pues al menos están ustedes tres. ¿Todavía? Sí. ¿Qué pasó, chicas? Y, Leo. ¿Eli sigue sin internet? No, Leo sí está. Ah, sí, cierto. Leo sí está. Ah, el que falta. No, ya está Pablo también. Solamente falta, este, Eli. Pero Eli no está conectada. No. Lo que puede hacer Eli es ver la retransmisión en el YouTube, al menos. Pero es feo que no esté ahorita, porque lo interesante es poder entrar a la clase. Sí, así puede decir si no entendió algo. Exactamente. Es que, sinceramente, yo no había desayunado. Me desperté bien tarde. Y estaba yo bien tranquilo de la vida. Y de repente te llegó un correo y dije, ¡ay, güey! No, me llegó un WhatsApp de Eli, de hecho. Ah, qué chido. Y ahí yo le dije a Pablo. Pregúntale a Eli que si, que si, ¿cómo está? Que si, ¿qué pasó? Para ver. ¿Tú qué tienes, Wats? Entonces tú le dijiste a Pablo. A ver si le iba. Gracias por avisarle a Pablo. Me avisó Néstor hace como cinco minutos. Yay, gracias. No, te avisé a las doce y media. El Pablito metiendo cizaña bien caos. Ajá. Así es el vato. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, para hacer la prueba, chicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para escribir con su mouse? Miren. Están viendo el streamo. Lo necesitan bien para poderles explicar cómo, cómo hacer esto. chau. No. escribir, les iba a decir que le dan aquí como lápiz inactivo aquí lo desactivan luego le dan clic acá y ya pueden escribir con su mouse pueden hacer el control Z para borrar pueden utilizar cualquiera de los lápices que están aquí y también el borrador mira jiji también hay una regla dije también hay una regla ahí está, que ustedes pueden poner por acá ayudarles a escribir ay perdón y bueno el chiste es empezar a deducir cuáles son las ecuaciones de estado de este sistema ¿dónde estoy? de este sistema pueden ponerse de acuerdo entre los tres no, pues esto es tal esto es tal este es equis tal este es equis tal la mínima cantidad de variables de estado y así primero tienen que encontrar las ecuaciones que definen al sistema y luego ya empezar con las con las ecuaciones de las variables en el sistema de estados pueden empezar escribiendo a ver pablito pablo mándame aquí estoy ah mira puedes puedes empezar definiendo solo que disculpe ¿eh? mucho retraso mi transmisión ok no hay problema puedes empezar escribiendo las ecuaciones que definen al sistema ok va primero tenemos que definir entradas y salidas ¿verdad? ajá mira las entradas la entrada está aquí y la salida está en el capacitor no más hay una entrada y una salida ¿no? sí solo hay una entrada y una salida es un repaso con un ejercicio sencillo pero vamos a hacer el repaso de todo por eso por eso elegí un ejercicio sencillo para mover la pizarra tienes que desactivar el eso bien ¿y cómo se desactiva? ¿cómo se desactivaba? ah mira así activas el 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 lápiz y con esta palomita lo desactivas activas desactivas activas desactivas cuando estás así ya es el mouse cuando estás así ya es para solamente escribir perfecto correcto lo entiendo ¿quién está escribiendo? ¿Pablo? Pablito sí es una lástima que le rayara ahí no, no lo haga no lo haga no lo haga compa hum ajá ok 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 Gracias. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Luego tendríamos que definir en términos de v1, ¿verdad? Pues puedes aplicar la ley de Ohm para dejar como una variable de estado a la corriente. Ok, sí, sí, ya vi. ¿V1 es el voltaje de entrada para ti? Sí, ok, sí, sí, sí. En realidad supongo que es B.I., ¿no? Ah, ya me escribió él. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 No te preocupes No te preocupes Bueno, ahora tendríamos que definir las variables de estado Correcto, ahora a definir variables de estado ¿Quién me puede ayudar a definir las variables de estado? ¿Tú puedes? ¡Venga Néstor, tú puedes! Entre todos también le echamos mano O sea, ¿me ayudan? Sí Ok Me acuerdo que lo más fácil Era Agarrar las integrales como variables de estado Ajá, puede decir Agarrar una integral como una variable de estado Si Si el voltaje en el capacitor 2 es la salida Entonces pues Esa no la Es lo que vamos a Tratar de calcular, ¿no? Pues mira Primero hay que definir variables de estado Las variables de estado Ajá La corriente La corriente puede ser una variable de estado Oye, ¿este sistema se puede hacer solo con una variable de estado? ¡Oh, Dios mío! ¿Ah, sí? ¿Nadás con corriente? Sí, nada más con una Solo una variable de estado Es de primer orden, ¿no? Es un sistema de primer orden Vaya, vaya Pero sería muy poquito tener solo una variable de estado ¿En serio? ¿En serio solo una? Porque si dejas como variable de estado A la A la A la A la corriente A la integral En los tres La derivada de la corriente sería I Ajá Ah, ya vi Cierto La integral de I Es la primer variable de estado Ándale Sí Correcto Ajá Muy listo el muchachito Se mamó Ajá 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 Ahí está Sí, bien hecho Por DI, ¿no? Ándale Por DI Bien La nacho está buscando Sí, sí, así está bien Espero no te molestes Voy a hacer más Un poquito más grande El puntito de acá Porque casi no se nota Solo que hay un pequeño problema Ah, ¿qué fue? Que Igual y si necesitamos A ver El pequeño problema es que No, sí No, sí, está bien Está bien Porque sí Sí, sí está bien Sí, está bien Se me hace tan extraño Tan, pero tan extraño A ver A ver, a ver, a ver ¿A dónde está mi cuaderno? ¿Dónde lo dejé? Creo que vamos a tener Unos detallillos ahí Déjame ver algo Falta lo del capacitor ¿No? Es que el voltaje Del capacitor Puede ser una variable De estado también Una salida Puede ser una variable De estado Sí, sí Porque en otro ejemplo Tenemos Parecido Bueno, ahora tenemos Una inductancia Para ello Utilizamos dos Solo hay una cuestión Dos entradas Del capacitor Como variable de estado ¿No? Ajá De 1 1 sobre c Integral de i De t Y eso Y después lo sustituimos Con la variable De estado ahí mismo ¿No? Creo que sí Sí Porque una sola variable De estado Creo que nos podría Causar problemas ¿Y cuál sería La derivada De Ah, literalmente Aplicar la derivada Pues sí Una sola variable De estado ¿Qué pasa? ¿Seguimos trabajando Con esa variable De estado? ¿No vamos a poder Aplicar el siguiente Teorema? ¿O sí? Pues sí ¿Sabes qué? Deja Al voltaje De salida Como Como otra variable De estado Porque si Si tenemos Solo una variable De estado Podemos tener Detalles A la hora De seguir Con el Con el desarrollo Además de 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 que Posiblemente No podamos Aplicar La segunda parte Que es lo De obtener La función De transferencia Con Las ecuaciones De estado Entonces sí Definimos Vamos a Vout Vamos a definir AX2 Como Vout Que Vout Es el voltaje En el capacitor 1 sobre C Integral D Y DT AX2 Entonces X2 Va a estar En términos De X1 Y La derivada De X2 Va a ser La derivada De X1 Que extraño Ok Pero 1 sobre C 1 sobre C Ah Ey pero Esto está raro Sí es Esto está raro No es No es como Porque a la hora De yo hacer ¿En dónde voy a sacar X1 Tiene que estar En función De las variables De estado No en función De Ahí hay un problema Sí Aquí hay un problema ¿En dónde voy a sacar Sí, esto no está bien. Sí, esto no está bien. Gracias. 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 Entonces, ok, ya entendí que hicimos mal, ya entendí que hicimos mal, miren, esto estaba bien. Esto ahorita lo sacamos otra vez, en la forma en la que seleccionamos las variables de estado. X1 es la corriente, X2 va a ser el voltaje del capacitor 2. Y la entrada U es solamente, este, no, no me, no, eso está bien, eso está bien, perdón. Bueno, voy a hacer esto acá, voy a hacer la auxilio, ¿por qué no borra? Auxilio borré de más. Variables de estado, X1 es la corriente. X2 es el voltaje en el capacitor 2. Esos son los variables de estado. Salidas. Y la derivada de X2 es X1, ¿no? Es el voltaje en el capacitor 2. Y la derivada de X2 es X1, ¿correcto? ¿Quién se unió? ¿Quién se unió? No, eso se había salido. Yo creo, es que no sé, mi computadora se apagó momentáneamente, no sé por qué. Cosas extrañas de la vida. Entradas U, esto es igual a B. El voltaje. Bien. Pero aquí ya despejaste todo, entonces ya lo dejaste todo bien, ¿listo? Entonces, ahora dejaré esto en términos de variables de estado. Ahora, no, sí, voy a tener que borrar esto. porque es Y por R1, que es X1, R1, más 1 sobre C, integral de X1, Más X1, R2, más X2. Lo que me causa ruido es esto. Ajá. Eso me causa ruido. ¿Y si también lo definimos como variable de estado? Yo creo que sí. ¿Qué pasa si lo definimos como variable de estado? Porque nos va a causar problemas. Entonces, X3 es igual al voltaje del capacitor 1. Porque la integral de una de las... Eso está raro. Entonces, esto es X... Esto es X3. Ahora... Vamos a definir AX2 como 1 sobre C X3 es 1 sobre C2. Integral de X1 de T. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Cuál sería la derivada de X1? ¿Cuál sería la derivada de X1? Sí. Nos falta una bobina Para poder hacer esto sin problemas. ¿Saben qué? A la... El capacitor 1 Es una bobina Lo que estaba revisando con ejemplos anteriores Pero por eso no podrían... Por eso yo pienso que no podríamos definir A X1 Sí, tendríamos problemas para poder definir la derivada de X1 Como la corriente, ¿verdad? ¿Qué? Pues miren, ya Solución ¿Quién? El chiste es repasar ¿No? Y como vamos a repasar Me repaso por donde quiera este capacitor Y... Este... Y es una bobina ¿Vale? Y así ya no tenemos problemas Entonces, aquí en esta situación Es L De I De T Entonces, solo tenemos dos variables de estado ahora Sin problemas X1 X1 es igual a Y X2 es esto X1 es igual a Y Y listo Ahora Derivar de las variables de estado Bien Después de haberte hecho todo este desastre Y de haber mandado muy lejos ese capacitor Y convertirlo en bobina Ya podemos encontrar Esperen Aquí hay un detalle todavía Hay que definir bien esto X1 por R1 Más L la derivada de X1 Más X1 por R2 Más X2 Ahora que Después de haber hecho estas modificaciones Ya no hay problemas Y si pueden seguir con el Con el Con el wea Con el ejercicio ¿Hola? Hola ¿Después de estas modificaciones Ya pueden seguir con el ejercicio? ¿No hay problemas? Yo diría que sí Va Perfecto Adelante Continúen Causó mucho ruido No tener una bobina ahí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Seguimos en términos de la corriente, ¿verdad? Con las derivadas Sí, de hecho para encontrar la derivada de X1 Ya nada más la puedes despejar Y la derivada de X2 está muy sencilla Ya pude abrir la pizarra ¡Yay! ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, profe? ¡Profe! ¿Qué, Pacho? ¿Qué hay que hacer? Despejar X1 de la ecuación principal de U Que es igual a X1R1 ¿Cómo lo hago más grande? ¿Qué quieres hacer más grande? La pizarra La pizarra con el scroll puedes hacerla más grande y más chica Si le das doble clic a un área Puede llevarte Si le das doble clic a cualquier parte de la pizarra Te va a llevar a la pizarra Todo el contenido ¿Y cómo lo hago más chica? Dale doble clic a la área en la que quieres trabajar Y ya te va a llevar al 100% del zoom En esa área Ay ¿Qué estoy haciendo? Creo que ya me perdí Vamos, tú puedes, hombre Solamente despeja X1 X1' Perdón Despeja X1' Esto es X1' Oye, ¿quién le quiere ayudar a Pedrito? Pablito Pablito A despejar X1' A ver Va Mejor se ayúdenme Creo que voy bien Tengo la idea Pero no No sé si le estoy haciendo bien Luego eso Más X2 Menos U Sobre L, ¿no? Menos Porque todo está positivo de un lado Menos X Ah, ya vi Tengo la idea Que todo está pasando U Sobre L Ajá No, pero... O sea, todo eso sobre L. Ah, sí, cierto. Qué chueco me fue. Así, ¿no? Sí, ya quedó. Sí, ya quedó. Ah, creo que hay un pequeño error. ¿Cuál es el error? No, todo bien. Ah, el más U, más U no, más U está bien. Sí, no, es más U. Sí, es más U. Ahí está. Es que está A menos U. Ah, ok. Bien. Entonces, ahora lo que deben de hacer es solamente dejarlo todo en 1 sobre L para separar los términos. Por ejemplo, puedes dejar R1 más R2 sobre L por menos X1, o sea, menos R1 más R2 sobre L por X1, y luego menos X2, menos 1 sobre LX2, y más 1 sobre LU. Separar todos los términos. Ver. Lo voy a hacer aquí adelantito. X1 por... Por... ¡Ah! ¡Ay! 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 Gracias. Que no se te escape el menos de la primera de X1. Ah, sí. Lo pongo en el X1, no hay problema. Sí, puedes ponerlo en el X1 siempre y cuando ya en la matriz no se te olvide. Ajá. Más un, un, un. ¿A ti? Ahora a definir las matrices. Gracias. 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 Está correcto. Así está. Está correcto. Ahora falta las de salida. Esas que estás haciendo bien. Gracias. No sé si está bien aquí. Sí, no sé si aquí estoy bien porque como es una sola salida, tomamos la cualidad. Ah, no. Es que de hecho la salida es el voltaje en el capacitor 2 y el voltaje en el capacitor 2, ¿qué es? El voltaje en el capacitor 2, esto es X2. Ah, olvídelo. Sí, sí, sí. Estaba usando la ecuación de la entrada. Ajá, estás usando la ecuación de la entrada. Sí. Sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los tresohares. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Sólo ha dicho que no le 제가 la هذه para allá. Gracias. Que acabe. ¿Está bien? Correcto. Ahora lo que tienes que hacer es, a partir de esas ecuaciones... ¡Faltó un menos! Y uno sobre L también. Un sobre L. Aquí. Ahí mismo también. Ah, ya está. Ya. Ahora es... Es cierto. Es seguir el procedimiento anterior. ¿Se acuerdan de este procedimiento? Encontrar las ecuaciones... Digo, encontrar la función de transferencia siguiendo este procedimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la...? ¿Cuál era la...? Aquí está. La función de transferencia es C por la matriz de identidad... Por... Por S menos A... Ya mejor repasarlo, porque no puedo decirle que sí. Bueno, ¿lo tienen en su libreta seguramente en un ejercicio? ¿Lo tienes? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Estamos... Están Leo, Néstor y tú, Pablito, aquí ahorita. Pero también están Dani y Eli. Pueden hablar y pueden decir... Oigan chicos, se hace así. Yo me acuerdo bien que cuando lo hicimos... Se hace así, así, así. Yo les echo la mano, no hay problema. ¿Quién se acuerda de esto? No hay problema. ¿Hola? Por aquí lo tenía, por aquí lo tenía Es, este, C por B por S por la identidad menos A Inversa, por eso, más D Y ahorita ¿Lo apunto aquí al ladito? A ver, es C por S por la matriz identidad menos A Traspuesta B más D Así Ahora hay que hacer esto Esto es A, esto es B, esto es C Y D es igual a 0 ¿Se acuerdan? A Va A darle Déjame nada más borrarse, sé que está muy sospechoso ahí Voy a poner otro color Sí, ya me acordé mal Ahí está Venga chicos, sí pueden Yo estoy aquí para resolver cualquier duda también Mientras hago un pago Que se me olvidó hacer ¿Qué es lo que se me ocurre? 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 Gracias. Gracias. Lo más difícil va a ser invertir esa matriz que sale ahí. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Dónde está lo de e a la menos uno? Aquí. Es una con una flechita roja. Ah, sí. Esa es e transpuesta. O sea, sería una matriz e, una matriz, le puse el nombre de e para que no se confundiera con los demás, porque esa matriz, porque esa matriz, o sea, las matrices que tenemos son A, B, A, B, C, D. Para que no se confundiera con las demás le puse E. Y una matriz inversa es la adjunta de la matriz traspuesta entre el determinante de la matriz. Es un poco molesto pero es lo que hay que hacer. Y puedes seguir todo ese procedimiento. O sea que este procedimiento que está aquí es para el resultado de S por la matriz inversa menos A. Y luego todo eso inverso. Perdón, S por la matriz identidad menos A. Todo eso inverso. Y ya puedes seguir todo ese procedimiento ahí. O sea, justamente esto de aquí. A eso le aplicas la adjunta traspuesta entre el determinante. Ok. Y gracias por los signos. Sí, se olvidaron los signos, perdón. Gracias. Gracias. Creo que ya lo corrigieron. Sí. Sí. Sí, pero para ver si estoy bien en la corrección. Sí, sí, es S más... Sí, sí estás bien. Ah, ok. Y luego es más uno, y luego es menos uno sobre C, y luego... Luego S positivo. S positivo, sí. Correcto. Ah, es que estaba yo, hable y hable, y no me había acordado que había desactivado mi micrófono. No, suele pasar, suele pasar. O a veces lo tienes activado y no te acuerdas y dices... ¿Tan de ser? Sí, dices, piche profe. No, 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 no. En otra clase. En esta no. Bueno. Ahí, ahora vamos a invertir esa matriz que no me sale. Ah, más, ¿por qué tengo deudas? Permiso, voy a hacer mi pago ahorita, regreso de volada. Sí. Sí. ¿Cómo le decimos al profe que ya van a ser las dos? Ah, nomás. Jejeje. Amigos. Eh. ¿Qué es esto de acá arriba? Lo puse con una flechita. No, eso no. Ah. Ah, esto. Ah. Oye. ¿Con esas flechitas rojas? Sí. Es la entrada. ¿Pero qué es? Es este. Es esto. ¿Pero qué es? ¿O no es una salida? Ah, Dios mío, ya tú sé qué estoy haciendo. Entonces, ¿es una U? Ajá. ¿Por qué una U? Ah, es que aquí está como un mayúscula. Y ahí donde tú dices está como un minúscula, pero es la misma. Es como que tu ecuación de entrada. Bueno, gracias. ¿Cómo sacaron esto? Ah. Ah. Pues básicamente es esto. No veo. Ya. Gracias, amiguito. Porque cuando multiplicas la matriz C por X1 y X2, el 0 por X1, pues te da 0 y el 1 por X2 te da X2. Entonces, salida Y es X2. ¿Ay, qué es esto? ¿Es de T? Eh. Esta cosa de aquí abajo. U de T. Prosigan. Hay que borrar todas nuestras. Pero, lo que escribiste no es lo que ya estaba. Apriétale la flechita para atrás. ¿Por qué? Porque así borras lo que tú hiciste. Mejor. Mejor ya sí déjalo, Eli. Te borro esto. Listo. Una pregunta. ¿Qué no el determinante de E tendría que ser S cuadrada más S por R1 más R2 sobre L? A ver, ¿cómo otra vez? Ya no te entendí. Es que, o sea, me estoy basando en el ejemplo que está aquí al lado. Tiene que ser S por S, S cuadrada más S por R1 más R2. No, por... Creo que se supone que es la multiplicación de estos dos. Entonces queda como es S más R1 más R2. Primero se multiplica. Ah, ok. Sí, sí, tiene razón. Sí. Ok, ya tengo dudas después. ¿Después se tiene que simplificar eso? Ah... S cuadrada más S... Menos menos uno sobre el S más... Ah... Pues no. La izquierda lo... Lo junta. Creo. O sea, sacas una S... Y lo multiplicas por S más R1 más R2 sobre L. Ok. No, no, no. O sea... O sea, creo que tenemos que simplificar esto. Pero, ¿cómo se simplifica? Está chino. O sea, lo único que se me ocurre... Es que pongas una S a... ¡Ay! ¡Ah, qué feo! A ver, aguante. Una S... Y esto lo multipliques por S más R1 más R2 sobre L. Y ya a esto le sumes 1 sobre L. C. Sí. Es la única simplificación que se me ocurre. Es que tengo que a la izquierda lo... Según yo lo multiplico. Y después... Y después hice la adjunta. Sí. Sí, primero... Ay, Dios mío. No me digas eso. No, primero hago la adjunta, luego la hago la traspuesta y después lo multiplico. Por el determinante. Ah, el determinante. Y como el determinante está en el denominador, entonces lo multiplico por el recíproco de la fracción. Por ejemplo, miren, ¿ustedes dónde tienen el determinante? Aquí está. Este es el determinante, ¿no? Pero sí tenemos que dejar un denominador y un numerador solamente. O sea, tienen que hacer un denominador común para todos y tener un solo denominador y un solo numerador. Ah, o sea, juntarlo todo como una sola fracción. Exacto, para que sea mucho más fácil. Ya, es lo que... Entonces lo que hice. Ok, entonces esto creo que nos sirve. ¡Uhú! No. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias. Bueno, chicos, si quieren pueden quitarse la agonía y decir que ya terminó la clase. Profe, ya terminó la clase. Lo continuamos en la siguiente, ¿vale? Nos quedamos en la adjunta, bueno, en la matriz inversa, la adjunta traspuesta entre la determinante. ¿Va? Va. Bueno, entonces nos vemos mañana, cuídense mucho. Sale pues misma hora, mismo canal, ¿verdad? Sí, misma hora, mismo canal, literalmente. Mañana me despierto temprano, lo prometo. Vale. Oigan, ¿y sus demás clases no están teniendo clases con los otros profes? Nada más una en línea, las otras nos están dejando tareas por correo. Ah, chole. Una profa, bueno, ayer, una de Octoelectronica, Montoro, nos dijo que está viendo si según se van a abrir los laboratorios para entregar prácticas, pero... Es posible. No tengo prácticas por ahí, ¿qué podemos hacer? Pero pues ni cómo hacerle, no hay suficiente tiempo ni espacio. Y luego, ¿dónde compras los componentes y todas las tiendas de electrónica están abiertas? ¿Están cerradas? Ah, sí. Todas y todas están cerradas. De hecho, lo que le dije, por favor, creo que nada más a Ama es la que estaba viendo y hasta eso creo que le faltan cosas. Cece está haciendo, está recibiendo pedidos y tiene horas de entrega. Ah, sí, porque un amigo trabaja ahí en Cece, pero como cerraron, está ahorita en su pueblo, bueno, vive en Toluca. Yo tengo a Cece en Watts y pues sí les he hecho pedidos antes y ahorita veo estados de Cece que dice, estaremos entregando pedidos de tal hora a tal hora. Oh, qué chido. Ah, bueno, sí. Entonces, si a alguien gusta, le paso el número de Cece. ¿Cuál es Cece? ¿Cuál es Cece? Cece Store, está en Hidalgo. Está como a tres cuadras de la escuela, literalmente. Ah, lol. No, pues va. Sí, pásame el número, por favor. En el grupo de... en el canal, en el... En el... Servidor. Servidor. En el Discord. Sí, en el Discord, sí. A ver, ahí les va, déjenme lo busco. Bueno, voy a detener la transmisión. Se detiene ahora y solamente queda... Porque se me dice, es un acto. Y se va, déjenme lo busco.